El ato ganadero paraguayo se contrajo casi con 100.000 cabezas este año, según los resultados de la última campaña de vacunación contra la fiebre adaptosa. Se contabilizaron así 13,8 millones de cabezas, según informó SENAXA, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal. La intensa y extendida sequía que afectó a la producción ganadera paraguaya en el último año determinó la necesidad de alivianar los campos. El 60% de la disminución se estima que fue debido al aumento de la faena, especialmente de las hembras. En el año 2020, solo en frigoríficos, se faenaron 1,8 millones de bovinos, un 5,6% más que en el año 2019. Mientras que el 35% a 40% responde al golpe de la sequía, que repercutió en menos cantidad de terneros. Esto se ve probablemente que las hembras no tuvieron suficiente alimento por la falta de pastura, lo que ocasionó una menor tasa de efectividad en la reproducción. El Chaco actualmente concentra con 6,3 millones de bovinos en su territorio, con una participación del 45% sobre el total de las 13,8 millones de cabezas. Por otro lado, se trata de la región con más merma en la población de animales, casi 357.000 menos que el año pasado, siendo Boquerón el departamento más afectado. Actualmente, Presidente Ayer es el departamento con mayor población vacuna, unos 2,3 millones de cabezas. En cuanto a los registros, se escribieron 140.633 propietarios, hubo una leve disminución en los pequeños productores. La campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis es un claro signo del compromiso entre el sector privado y el sector público, como respuesta ante una crisis que amenazó y desestabilizó en su momento a la ganadería paraguaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!